Yo solo quería escapar del duende, del dragón dientudo verde, pues no tengo para comprar esas cosas, esas cosas, que la tele me quiere dar. No lo dudes wey, yo soy el nuevo Aslan. Yo solo quería escapar del duende, del dragón dientudo verde, pues no tengo para comprar esas cosas, esas cosas, que la tele me quiere dar. No lo dudes wey, yo soy el nuevo Aslan. Yo solo quería escapar del duende, del dragón dientudo verde, pues no tengo para comprar esas cosas, esas cosas, que la tele me quiere dar. No lo dudes wey, yo soy el nuevo Aslan.